Vámonos con otras cosas. El día de ayer se llevó a cabo un evento, un importante evento para el personal, para los trabajadores de la Fiscalía General del Estado, pues después de un enorme esfuerzo se ha logrado homologar salarios en la Fiscalía. Se está cumpliendo un compromiso, se está haciendo un reconocimiento a la gran labor de las personas que trabajan en la Fiscalía. En la Fiscalía se fortalece a la institución, generando un mayor compromiso de los trabajadores con este programa de homologación salarial al personal operativo de la Fiscalía General del Estado de Michoacán. El Fiscal General del Estado, Adrián López Solís, dijo que esta homologación tiene como principal objetivo reducir la inequidad salarial, que permita incentivar la eficiencia de quienes investigan los delitos. Este proceso de homologación salarial está beneficiando a 1,120 trabajadores de la Fiscalía. El proceso de homologación salarial, que tiene como principal objetivo el reducir la inequidad salarial que nos permita incentivar la eficiencia y la eficacia de quienes están interviniendo en la fase de investigación y litigación para la atención, tratamiento y resolución de los casos. Esta homologación contempla y beneficia a 1,120 servidoras y servidores públicos de la institución. 336 de ellos son agentes del Ministerio Público, 281 son peritos y 503 son agentes de la policía. Con esto pretendemos fortalecer las acciones de la triada operativa. Aquellas compañeras y compañeros que en estas tres vertientes se encargan en el campo del desarrollo de los actos de investigación que nos permiten la solución de los casos.